Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Mobile Today. Hoy le toca el turno al análisis de la batería, nuestra prueba del algodón, la que nunca engaña, de este, del Huawei P30 Pro. ¡Adentro! Como siempre en este tipo de pruebas, le pongo mi tarjeta SIM principal al móvil y voy dándole diferentes usos, mi uso normal y alguno forzado para ver hasta dónde se estira la duración de la batería, en este caso, del Huawei P30 Pro. Te invito, como en la anterior ocasión, en el análisis que hicimos del Pocophone, a que adivines hasta cuándo se pudo estirar la batería de este del Huawei P30 Pro. Déjamelo aquí debajo en los comentarios, no hagas trampa, no deslices el vídeo y a ver si adivinas hasta cuántas horas de pantalla le pudimos sacar estirando un poco ahí la duración de batería del Huawei P30 Pro. Vamos a empezar repasando primero las características de este P30 Pro para ponernos un poco en situación, qué es lo que nos vamos a encontrar y qué es lo que tiene este P30 Pro. Bueno, hablamos de una pantalla de 6,47 pulgadas OLED con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. El procesador, es un propio de Huawei, es el Kirin 980 y está acompañado por 8 gigas de memoria RAM. La batería es de 4200 mAh y sobre el papel, ¿qué nos encontramos? Un procesador bueno, en gama alta de Huawei, que ya lo tenía el Mate 20 Pro, una batería bastante generosa, 4200 mAh y una pantalla OLED. Pues vamos a ver cómo se ha comportado este Huawei P30 Pro en las pruebas que he ido realizando durante bastante tiempo. Vamos a ir a las capturas de pantalla y vamos a empezar con la primera, con el 4% de batería, vamos a ver hasta dónde se estiró y nos vamos ahí, como veis, pantalla, el hardware representa el 23%, lo que la pantalla casi el 18, 5 horas y media, ¿en cuánto tiempo? 17 horas y 10 minutos. Como siempre, os digo, desconectamos el móvil a las 8 de la mañana y 17 horas después, o lo que es lo mismo, a la 1 de la mañana del día siguiente con 5 horas y media de pantalla, un uso relativamente bueno, 5 horas y media de pantalla en un día, está bastante bien, llegas al final del día, muy al final del día, con batería. Vale, vamos con el siguiente uso, este fue, cuando hago capturas así, que no llega al 4%, que es cuando normalmente lo suelo hacer, es porque está pasando algo raro. Con el 65%, como veis, tenemos ahí de pantalla, 2 horas y media, pero es que, ojo, 15 horas y 25 minutos, lo desconecto a las 8 de la mañana y llego a las 11 y media de la noche con 2 horas y media de pantalla y el 65% de batería. Algo, a ver, es un uso muy razonable, 2 horas y media de pantalla, un uso tranquilito, pero es que llega a las 11 y media de la noche con el 65% de pantalla. El mismo uso, como veis, ya estirando hasta el final, 4%, ¿cuánto de pantalla? 23%, 6 horas de pantalla en un día y 14 horas. Más de un día y medio, lunes a las 8 de la mañana, lo quitamos del cargador y nos vamos hasta el martes a las 10 de la noche, después de prácticamente un día y medio, más de un día y medio, casi dos días, con 6 horas de pantalla. A ver, es verdad que la media son 3 horas de pantalla al día, pero ojo ahí, que te pegas dos días sin conectarlo al cargador. Vamos con el siguiente uso, 11% de batería, le quedaba, como veis, hay que poner aquí, es posible que Instagram esté evitando en modo suspensión. Aquí, como siempre, en las pruebas lo dejo todo como viene de casa, no le doy ahí, no hago trampas, no quito ninguna aplicación para que no consuma batería, lo hago todo exactamente como viene de casa, con las conexiones, con el GPS, con el Bluetooth, todo lo que viene configurado de casa, no toco nada, para que sea una prueba relativamente similar al uso que vais a tener vosotros. Como veis ahí, Instagram, pantalla, 7 horas y 7 minutos, 53 segundos, casi 7 horas y 8 minutos, después de 16 horas y media, 8 de la mañana, desconectamos, y a las 12 y media de la noche, con 7 horas y 7 minutos de pantalla, me parece que es un uso ya relativamente bueno, por no decir muy bueno, 7 horas de pantalla en un día, es una barbaridad. Pero vamos a continuar porque hay más cositas. Otro uso, 4%, como veis ahí ya hay varias aplicaciones que te dicen que las tienes que cerrar, 26% de pantalla, 7 horas, 4 minutos, con un día y 7 horas. Ojo, estiramos la duración anterior, nos vamos al día siguiente a las 3 de la tarde, y como veis, 7 horas de pantalla en un día y 7 horas. Uso muy, 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 muy bueno, con 7 horas de pantalla, pasar del día, es algo muy bueno. Otro uso, 2%, como vemos ahí, nos vamos a 7 horas, 3 minutos de pantalla, con un día y 20 horas. Esta sí que ya nos vamos al día siguiente, al martes, por la noche, muy de noche, con una media de 3 horas y media de pantalla al día, lo cual está bastante bien, como decíamos antes, en el anterior uso, 3 horas y media de pantalla al día, te dura dos días perfectamente. Si eres un usuario que no es muy intensivo del móvil, como en mi caso, en la mayoría de situaciones, te dura dos días la pantalla del móvil, perfectamente dos días la batería te dura. Bueno, vamos con otro, 3%, ahí como veis, pantalla 26%, 7 horas 23 minutos en un día y 8 horas. Ojo al estándar, que como veis, pasamos de los dos días, nos vamos del lunes que desconectamos a las 8 el cargador, al martes a las 4 de la tarde, con 7 horas y media de pantalla. Otro uso, 5%, vamos ahí con la pantalla, 6 horas 43, un día y 11 horas. Día y medio, como veis, 6 horas y media, 7 horas, con un día y medio, que te llega prácticamente al día siguiente, al final de la jornada. Otro uso, 4%, nos vamos a 6 horas y media de pantalla, con un día y 12 horas. Un día y medio, 6 horas y media de pantalla. 4% vamos con otro uso, 6 horas y media, 6 horas 49, con un día y 9 horas. Como veis, el estándar, el uso que yo le doy, es prácticamente este, es muy similar, el de todos los días, a no ser que estire un poquito, como vamos a ver antes, con un poco, en la última, con un uso muy agresivo de la batería, para ver hasta dónde se estira. 5%, 6 horas 16 minutos, un día y 16 horas de pantalla. Barbaridad, es una barbaridad, es que es muy bueno el uso. Y aquí vamos con el uso superintensivo, el que tendríais que adivinar al principio del vídeo, como veis, nos estamos moviendo en 6 horas y media, 7 horas, con un día y medio. Ahí hemos llegado con un día, al final de la noche, ahí apurados, con 7 horas y media de pantalla, que está muy bien, pero vamos a ver, estirando el uso, viendo vídeos a tope, Netflix, YouTube, conectados siempre a una red Wi-Fi, y con el teléfono ahí, todo el rato viendo vídeos, hasta cuándo podría durar la batería, de este Huawei P30 Pro, pues vamos a verlo. Como veis, 56% de batería, le quedaba, hago ahí una captura, porque vamos ahí, como veis ahí YouTube, a tope, en segundo plano, bueno, en segundo plano, en primer plano ahí, reproduciendo todo el rato, y Netflix, pantalla, 40% de pantalla, el hardware es el 47% del uso, 8 horas, 4 minutos, ojo, y le queda el 56%, 8 horas de pantalla, viendo vídeos de Netflix, viendo vídeos de YouTube, y le queda el 56%, hasta cuándo va a llegar este uso, pues vamos a verlo rápidamente, con 14 horas, 15 minutos, 8 horas de pantalla, y le quedaba el 56%, pero este mismo uso, lo seguimos estirando, hasta el 2% de batería, siguiendo, viendo vídeos de YouTube, viendo vídeos de Netflix, sin parar, a tope, y vamos a ver hasta dónde llega, como veis ahí, es el 42% de YouTube, y el 5,8% de Netflix, la pantalla, el 40,49% del hardware, lo quiere decir, que está prácticamente, todo el rato encendida, 17 horas, 55 minutos, casi 18 horas de pantalla, ¿en cuánto tiempo? Un día y una hora, un día y una hora, 18 horas de pantalla, es increíble, es el mejor móvil, con la batería, que dura más, que he probado de lejos, incluso supera al Pocophone, que hasta ahora, era el top de la batería, y le saca, 3 horas de pantalla, 18 horas de pantalla, en un día y una hora, es una barbaridad, incluso ahí, como veis, se apagaba alguna vez, ahí se mantiene, cuando se mantiene firme, es porque está, el teléfono se ha apagado, aparece el típico mensaje de Netflix, de, sigues ahí, y si no estás ahí, pues se desconecta el móvil, solo, pero ahí, como veis, ahí, el uso continuo, ahí está, todo el rato, viendo vídeos, 18 horas de pantalla, en un día y una hora, es espectacular, el mejor móvil que he probado, hasta la fecha, el móvil que más le dura la batería, es una barbaridad, y ojo ahí, que no termina todo ahí, 4200 miliamperios, con carga rápida, de 40 vatios, que en media hora, te carga el 70%, pero es que, en poco más de una hora, una hora y cinco minutos, más o menos, te carga el teléfono entero, y es que, es una barbaridad, es increíble, cuéntame qué te ha parecido, aquí debajo en los comentarios, y como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal, hasta luego.